Bien, yo quisiera más bien cambiar, no de enfoque, sino de escenario. Como se sabe, estas negociaciones siempre han existido y seguirán existiendo en la diplomacia secreta, los canjes, que los hay y los ha habido siempre. Lo que irrita mucho es que estas peleas se dan con unos costos enormes de pobres humanos y familias, que sus familias paguen con muertos diarios en cantidades exorbitantes, las maniobras de cada uno de estos imperios. Se ha sabido en los últimos días que hay varios intentos, muchos de ellos secretos, para terminar la guerra de Ucrania, congelarla o diferir, digamos, situación de impase, de juego trancado en el que está eso. Y entonces hay que hacer balance ya, de qué es lo que ha costado. Hay más de 100.000 muertos, dice, no sé qué, mi inglesa, mi inglesa. Si están hablando de 100.000 muertos, estamos hablando de 300.000, 400.000 heridos, ¿verdad? Si es medio millón de personas, mis amigos, a las que le han arruinado o la vida completa o media vida. Y entonces ahora se supera, pero ya va un momentito, ¿cómo queda esto? ¿Por qué se llevó esa guerra si sabían de antemano que era una guerra enormemente desigual? Si sabían que esto iba a traer esas catastróficas consecuencias. Miren, no es solo los muertos, no es solo los muertos de río. Ucrania empieza a pasar toda clase de calamidades por el corte de energía. Rusia le ha destruido el grueso de su infraestructura eléctrica y de abastecimiento de agua potable, etc. Esa es una población condenada por millones a padecer los peores rigores de la intemperie y de un invierno crudo y de una situación de hambruna para muchos. Mientras se llenan los bolsillos los traficantes de la guerra y los importadores o intermediarios de las armas estas que llevan a Garnel para allá. Ya estamos en el peor momento de esa guerra maldita que Estados Unidos ha hecho a costa del pueblo ucraniano y donde Rusia también ha pagado una alta cuota porque su aislamiento económico, por más que lo haya sorteado, sí tiene consecuencias. Y hay vida también a Garnel de rusos perdidos en esta confrontación. Y al final queda entonces, bueno, vamos a ajustar un poco, ¿qué es lo que ajusta? ¿Cómo es que queda la cosa? Ah, bueno, que se rectifican no sé qué frontera, etc. Pero esto es entonces el destino a esta miserable especie humana que le revienta la vida a millones de personas para que los poderosos del planeta difieran sus problemas o se entiendan sobre nuevas plataformas de colaboración o de confrontación, según el caso. Esta reflexión, mi amigo, no la va a encontrar usted en los medios digitales, en los medios, perdón, impresos ni en la gran prensa. Yo no oigo a ningún periódico de la gran prensa norteamericana, digamos, llegar a esta conclusión de que es una maldita guerra promovida por Estados Unidos y por Putin a costa del miserable y, digamos, reventado pueblo ucraniano. ¿Quién paga ahora esas calamidades? ¿Quién repone todas esas casas reventadas a cañonazos y a bombardeos aéreos? Yo no sé, yo, además el absurdo de la guerra, hay el absurdo adicional que se ensañan contra la gente más humilde. Una cosa es una guerra a la que van y pactan allí, caerse a plomo en un campo descubierto como era antes, ¿no? Bueno, los que iban a esa guerra iban en ejército que sabían que iban a matar y a morir y entonces se esguazaban en esos campos de batalla. Ahora es bombardear ciudades, reventarle la vida a la gente en su cotidianidad. Ustedes no ven que estamos aparentemente en el siglo de más luces y de más logro tecnológico y al propio tiempo de la mayor barbarie y crudeza de una... ¿Me están saboteando ya? Sí, pero te estamos escuchando, te estamos escuchando perfecto. ¿No desaparecí? Sí, pero puedes seguir hablando. La voz sí se oye bien. Bueno, entonces, amigos, este nuevo escenario de la guerra de Ucrania, en la que sigue campante, ese campo de muerte cada vez más grande y ampliado, y cada vez lleno de mayores desgracias humanas, colectivas. Bueno, ¿cuándo va a terminar eso? ¿Va a terminar alguna vez en los próximos... en las próximas semanas o meses? Bueno, espero que sí. Pero esto ya es irreparable para millones de personas. ¿Y qué es lo que gana en el final, Dios mío? ¿Qué es lo que gana Europa o qué es lo que gana Rusia o qué es lo que gana Estados Unidos? Nada. Es la lucha de imperios, es la dialéctica, el pleito indefinido y eterno de los intereses, de las potencias que lleva al holocausto, a tantos pobres miserables que son sólo marionetas en este ajedrez infinito de la lucha de poder. Estados Unidos va a conocer consecuencias de lo que significó esta torpeza infinita del señor Biden de andar llenando de armas. ¿Para qué? Para reventarle la economía europea, que vivía bastante holgadamente con el gas ruso y que ahora, privado de ese gas ruso, tiene que comprarle gas norteamericano a cuatro veces el precio del mercado mundial, el gas licuado norteamericano. Bueno, el mundo está cambiando y va a cambiar para desgracia de mayores contingentes humanos que van a pagar el precio de esta maldita guerra. A nosotros sólo nos queda lamentarnos y presenciar el desarrollo de los hechos. O sea, bueno, ¿y ahora qué van a inventar? ¿Para dónde van a coger? ¿Qué es lo que van a hacer como próxima etapa de esta lucha indefinida de esta guerra de imperios y de esta guerra de interés? Yo prefiero que nuestro amigo Godo arranque con una... Bien, espero que nos traigan cuenta porque uno a veces luce como escéptico respecto al destino del género humano, del destino de nuestra oposición venezolana, de nuestro país como tal. ¿Qué es lo que hay frente a nosotros? Decepciones, sólo decepciones. No hay nada que lleve a, digamos, a ser optimista, a pretender creer que puede haber un destino mejor. El destino de Venezuela, por ejemplo, es trágico, es trágico. Es ver señorearse estos rufianes de toda la vida, volver entonces a pretender continuar y que con una república de pacotilla como la que nos han dejado. O en Perú, entonces, el presidente. Ya va, es un loco de atar este tal castillo que sacaron él. Él mismo se sacó. Ya va, no se me adelanta. No puedo hablar de eso porque tiene, ¿cómo se llama? Johanna. Creo que se hizo una mojita el tema así de castillo. No se me adelanta. Lo que quiero decir es, todo el escenario mundial es una enorme estafa contra la gente de buena fe, contra los intereses de los humanos corrientes, contra las causas nobles, contra las causas políticas correctas. Estamos en presencia de un mundo que se está desbaratando por todos lados, mis amigos. Pero como ves, estoy un poco filosófico hoy. No se me ponga filosófico, me dice alguien cuando le hablo de estos temas porque de verdad, ¿a qué agarrarse? ¿Qué es lo que podemos tomar como un piso firme para opinar algo sensato? Pero si está lleno de bandidos la política mundial. Está lleno de rufianes de todo tipo. Dale. 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 Gracias por ver el video